A fin de garantizar un correcto abastecimiento del vital líquido a las y los vecinos de la zona oriente del municipio de Mixquiagüela de Juárez, el alcalde Jonathan Álvarez Cruz, quien estuvo acompañado de autoridades municipales, integrantes del ayuntamiento y vecinos, llevó a cabo el banderazo de inicio de obra para la rehabilitación de línea de conducción de agua potable Palmillas-Bondo, priorizando de esta manera las obras y acciones en materia hídrica. Tal y como ha sido el compromiso del alcalde Jonathan Álvarez Cruz, garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos y velar por el bienestar de la ciudadanía, hoy se está viendo reflejado con este ambicioso proyecto, el cual, además de garantizar un mejor abastecimiento del agua, también se está priorizando la salud de la población, evitando enfermedades por el desgaste de la tubería que será retirada en su totalidad. Si bien esta obra ya no será inaugurada por el edil Jonathan Álvarez, el funcionario dijo sentirse feliz de que por fin las y los vecinos de Palmillas y El Bondo contarán con un mejor servicio de agua potable. Álvarez Cruz agradeció el apoyo de la ciudadanía para poder concretar esta obra, la cual podría generar algunas molestias temporales, pero al concluirla los beneficios serán permanentes. Recordó que el próximo alcalde de Mixquiawala dará continuidad a los proyectos que se quedan en construcción y los que están pendientes por realizar, como es el caso del nuevo pozo de agua potable ubicado sobre el Paseo del Agrarismo, el cual por temas técnicos se retrasó su entrega, pero será el profesor Miguel Ángel Peñaflores quien hará la entrega oficial en próximos días. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Me da mucho gusto a estas alturas de cerrar la administración que encabezamos. Todavía estemos dando el anuncio. Son 60 años que habían pasado sin cambiar esta línea de agua. Priorizamos el tema del recurso. Priorizamos el tema donde iba a aterrizar. 60 años que nadie había volteado a cambiar el tema de la tubería. Agradecer al señor gobernador número uno por haberme autorizado el oficio para liberar esta obra de 5 millones que aquí está y va a beneficiar a más de 25 mil mezquiales. Yo agradezco mucho la disposición de obras públicas, la labor en meses de lo que hubieran podido hacer en años y eso lo reconozco. Quique, muchas gracias. Ingeniero Julio César, muchas gracias y a todo tu personal. Celebro mucho el tema de esta obra, de verdad. Cierro contento, cierro tranquilo y me voy en paz. Muchas gracias. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias.